¿Estás volviendo a trabajar en la Argentina, producto de lo que te afecta, te duele, te interesa, te preocupa y te ocupa lo que nos pasa, no? Iba a volver, iba a volver hasta el viernes a la noche y que vi lo que vi. Porque no tengo un medio, Nelson, un medio a mi medida, pero no porque yo sea el negro oro, no. Yo quiero un medio donde siempre trabajé, como trabajé en Radio Adavia, o trabajé en la red, y que muchos años en Radio Adavia es la de Daniel Adal. Y hoy los medios no me van a permitir hablar como estoy hablando con vos hoy. Te agradezco que me lo permitas. Porque van a empezar, me dicen, no, no, tenés libertad, y la libertad va a durar dos semanas hasta que yo le pegue a Guado de Pedro, al cual no hay por qué pegar, pero bueno, te digo como ejemplo, o al delegado del Papa en la Argentina, no, no vuelvo. Y esto es casi una premisa porque me están preguntando de todos lados si vuelvo o no vuelvo. No voy a volver. Por lo menos por ahora, hasta que la Argentina, esa famosa grieta, me enferma, me hace daño, bueno, me va a afectar mi salud, si me trago todo lo que tengo ganas de decir, me va a dar una úlcera, Nelson, y vos lo sabés. Entonces no quiero, no quiero ganar el riesgo, ni jugar, ni jugármela, porque no, no vale la pena. No vale la pena. Yo dije alguna vez, si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta. Y cada vez que voy a Argentina, la grieta es más profunda. Oscar, nuestro afecto, nuestro cariño, y por supuesto, lo que siempre te digo, te extrañamos. Ojalá te tengamos aquí pronto haciendo lo que tan bien haces, que es trabajar. Pero voy a volver cada un tiempito, voy a volver para juntarme con amigos, pero no a trabajar. No, prefiero hacer radio en Uruguay, y si me escuchan en Argentina, me escuchen, pero es muy probable que haga radio en Uruguay.